que cruza que salen con esto hembra cruzado preciosa bien igualita el cruzado viejo qué pichones que tiene que salir dios me libre cruzado viejo es un fenómeno viste vamos a ver es un fenómeno no hay chance hasta buen padre creo que va a ser el cruzado viejo ese es mi pollo ese es mi pollo y el Gracias por ver el video. ¿Qué preciosa está la hembra también? Igual, igual el cruzado viejo. El tamaño, color de pluma. El cruzado viejo. Vaya, vaya. Un pichoncito nomás, ya soy feliz. Qué sangre con esto.